En este vídeo y en los siguientes te voy a hablar de diferentes casos reales que tienen que ver con la negociación. No te voy a hablar de empresas tipo Apple o tipo Microsoft, que son los típicos ejemplos que vas a ver en otros cursos quizás y que a veces tienen poca aplicabilidad a tu día a día porque casi todos los que hacemos este curso pues trabajamos en pymes o somos autónomos o somos emprendedores. Entonces voy a buscar ejemplos de mi entorno que conozco bien, que creo que se pueden equiparar a lo que quizás tengas tú ahora si trabajas ya en empresa o en un futuro si esperas montar empresa en un futuro. La primera de las tácticas de las que te voy a hablar a nivel de negociación entra dentro de las tácticas de desarrollo y es el presentar la primera propuesta. Esta táctica, bueno, seguramente estés familiarizado con ella porque consiste en ser tú la persona como negociador que ponga encima de la mesa una propuesta. Si estamos hablando del mundo comercial pues sería por ejemplo una propuesta comercial. Si estamos hablando de otras cosas, pues no sé, si tienes hijos por ejemplo, pues hacer una propuesta de negociaciones con tus hijos o con tu pareja también se podría hacer. Pero aquí vamos a hablar del mundo comercial. Por ejemplo, te voy a hablar de una empresa que conozco bien que se llama Ficharoy. Ficharoy es una empresa dedicada a que las empresas puedan registrar la jornada laboral de sus trabajadores. Hoy en día en España cuando un trabajador llega al trabajo es obligatorio que fiche, es decir, que registre el inicio de su jornada laboral y cuando finaliza su jornada laboral que fiche conforme se marcha o deja la jornada laboral. Muchas empresas lo están haciendo a través de hojas que el trabajador tiene que firmar. Pero esto supone un problema importante porque a veces esas hojas se traspapelan o se pierden y en caso de inspección de trabajo esas hojas tienen que estar, no pueden estar perdidas, sino la empresa puede tener una sanción importante. Y por otra parte hay trabajadores que finalizan su jornada laboral fuera de la oficina porque a lo mejor son comerciales o a lo mejor están haciendo una visita en otra empresa y el hecho de tener que volver a la oficina puede ser un engorro. Bueno, pues esta empresa lo que hace es precisamente eso, es habilitar un sistema digital para que los trabajadores bajo instrucciones de la empresa puedan fichar a través de una página web que registre el inicio y la finalización de su jornada laboral o a través de una aplicación del móvil. Esta empresa, Fichar Hoy, se está tratando de distanciar en el mercado por ser la más económica, es decir, creo que cuando yo colaboraba con ellos cobraba un euro al mes por trabajador, cuando la competencia era un poco más elevada que esto, y cuando entraban en contacto con una empresa que querían negociar con ella para que fuera un nuevo cliente, Fichar Hoy lo que hacía es poner encima de la mesa ya una propuesta directamente. No era vamos a ver lo que hace, sino no, 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 vengo aquí con una propuesta y te propongo cobrarte un euro al mes por trabajador por este sistema digital que cumple la ley y además vas a llevar, te vas a llevar el primer mes gratis, llevaban también esa propuesta ya encima de la mesa. El primer mes para que nos pruebes va a ser gratuito y luego durante todo tu periodo de colaboración con Fichar Hoy vas a tener un técnico que además va a ser una sola persona, no te van a atender 20.000, va a ser una persona que te va a conocer bien y que te va a proporcionar soporte para que si te surge cualquier duda o pregunta a cualquiera de tus empleados con respecto a cómo fichar o cómo registrar su jornada, que lo pueda resolver. Pues bien, ¿cómo generaba entonces la negociación esta empresa? ¿Cómo lo hacen muchas? Pues llevando ya una propuesta comercial y poniéndosela encima de la mesa de su potencial cliente. Ese hacer la primera propuesta es una técnica de negociación. Entonces, en tu caso, cuando quieras negociar con tu entorno, con otras empresas o con otras personas, una de las técnicas de desarrollo que puedes llevar es preparar ya algo, presentar ya algo, ¿vale? Decir, bueno, esto es lo que os traigo, esto es lo que quiero alcanzar con esta negociación. Es importantísima esta estrategia de negociación hasta el punto de que hay algunas empresas que dentro de los objetivos que les plantean a su equipo de trabajadores está el presentar un número concreto de propuestas a sus posibles clientes. De tal manera que, por ejemplo, yo estuve trabajando con una empresa hace tiempo que fabricaba abonos y productos para los agricultores. Y una de las cosas que tenían que hacer los comerciales que visitaban a los propios agricultores, porque ellos vendían directamente a agricultores y a cooperativas, lo que hacían es que cada mes tenían que tener un número concreto de propuestas presentadas. Es decir, ir al agricultor y decirle esta es la propuesta que te hago, ¿vale? Y sobre esta negociamos. Y el tercero de los ejemplos de los que me gustaría hablarte tiene que ver con una empresa que se llama AMA, es una empresa de publicidad y marketing que está especializada en marketing y publicidad para autónomos. Entonces, cuando un autónomo entra en su página web o les manda algún mensaje a la empresa diciendo, estoy interesado en hacer algún tipo de campaña de marketing o de publicidad y no sé muy bien qué hacer para obtener más clientes. Pues desde esta empresa lo que me dicen es que hacen una investigación del mercado en el que trabaja ese cliente potencial, estudian quién es su principal competencia, estudian qué está haciendo ya y qué ha hecho a nivel de redes sociales, diseño de páginas web, publicidad en prensa o publicidad offline en general. Y a partir de esa primera solicitud le dicen, mira, este es tu mercado, tú estás aquí, tú has hecho esto, te aconsejamos que hagas esto, porque si haces esto vas a conseguir este incremento en visitas a tu página web o en facturación o lo que sea y por todo esto nosotros te presentamos esta propuesta, esto es lo que nosotros podemos hacer, podemos encargarnos de diseñarte la página web a un precio muy reducido, de crearte la gestión de tus redes sociales, tal, y todo ya va con sus precios concretos y con el retorno de la inversión esperado, que es algo que es muy interesante que hagan las empresas, que es decirle al potencial cliente. Si inviertes aquí 1.000 euros lo esperable es que obtengas 1.200 o 1.300 a partir del primer mes, a partir del quinto mes de beneficios, es decir, que lo que tú pagas lo vas a recuperar y le marcan el plazo concreto en donde estiman que va a recuperar el coste de esa inversión. De tal manera que una persona que quiera hacerse una página web y siendo autónomo, por ejemplo, o pequeño empresario, sabe cuánto le va a costar y cuánto se estima que tarde en recuperar el dinero que le ha costado esa página web. Bueno, esto es un ejemplo más de una táctica de desarrollo que es presentar la primera propuesta y con eso, pues nada, te invito a seguir viendo los siguientes vídeos en donde vas a ver más ejemplos concretos y específicos de empresas o personas que han hecho otros tipos de negociaciones. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!